A ver, Edu, el regalo, o Juanfe, quiero contar, el regalo a Gareth Bale. ¿Sabemos quién se lo ha hecho? Yo estoy investigando. Estamos ahí. Yo he visto un amigo invisible. Bueno, le diga el regalo a Bale. Pero el regalo que le ha dado a Bale no hace falta conocerle mucho para saber que seguro le ha gustado. Seguro que le ha gustado. Claro, que esa pista ya... ¿La pista ya? Sí, vamos a verlo, venga. Este es el regalo que le ha hecho alguno de la plantilla del Real Madrid a Gareth Bale. ¡Atención! Otro palo. Ahí está Gareth Bale. Lleva algo entre las manos. En su mano izquierda. Porque con la mano derecha está cogiendo el móvil y ahora lo vais a ver más claro. Va a avanzar el galés. Ahí está. ¡Quieto ahí! Un palo. Lo hemos adivinado. Un palo. Qué poco original, ¿no? Un palo de golf. O sea, ¿qué luso le va a hacer si debe tener 85 en su casa? Hombre, con eso aciertan seguro. 85 en el primer paragüero. Él que ha sido el amigo invisible, fatal. Pero ese no va a ser amigo previsible. Es el amigo previsible, vamos. De verdad. A ver, bueno, sería una coña, es para hacer una broma, una risa hasta mirar. Imagínate cuando... Cachondeo. Claro. Ah, vale, vale. Eso es lo bueno. Es significativo. Te digo, yo diría que es de Sergio Ramos el regalo. Pero sabemos. Me encaja mucho en su sentido de humor. Te digo, es un...